Si mi teléfono fuera una persona... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Despiérdate, despiérdate, es la hora! ¡Aaah! Úsame, úsame, no te pares de la cama, quédate una hora aquí conmigo La, la, la... ¿Por qué me traes contigo al baño? ¿Crees que me gusta estar aquí? ¿Cómo hacer espagueti? Ya, ya te he dejado de picarme con los dedos, me haces cosquillas ¿Por qué me miras todo el día? ¿No tienes nada mejor que hacer? ¡Aaah! 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 ¡Estoy enamorado de mi corazón! ¿Tienes un mensaje de el amor de tu vida? A ver... Es broma, es tu mamá, ¿a poco crees que alguien te va a querer? ¿Por qué tenemos tan pocos stickers en WhatsApp? No tienes amigos, ¿verdad? Ay, ya me voy a dormir No, no es cierto, agárrame y desvélate, yo puedo ayudarte a que te salgan ojeras Necesito ponerte a cargar ¡No, no! ¿De dónde me vas a conectar?